Música La realidad es que los estudiantes y las estudiantes puedan desarrollar distintos proyectos durante el semestre en las distintas asignaturas en las que hayan las que competen. Entre ellas está electricidad y electromagnetismo y electrónica y electrotecno. En el laboratorio contamos con varios equipamientos, tenemos algunos modulares, como es el sensor de RGB, que es capaz de detectar colores, tenemos un radar, un radar que nos puede decir la posición en la cual está cierto objeto, tenemos elementos de realidad virtual, dos robotes CARA que son brazos robóticos que son capaces de trasladar elementos de un lado a otro con 6 grados de libertad, los cuales pueden ser programables o pueden ser controlados desde un control manual. También tenemos una correa transportadora y aquí al fondo ustedes van a ver nuestra impresora 3D. Tenemos una Ender 6 que es capaz de imprimir elementos de 250 x 250 x 450 milímetros, diseñados completamente por nosotros o por diseños externos. Toda la Facultad de Ingeniería tiene lo mismo en cuanto al laboratorio de automatización y robótica y esto se fue gestando en un proyecto del 2018 y un proyecto de facultad para justamente tener este tipo de instalaciones para enseñarse y práctica de los alumnos en este tipo de actividades que están relacionadas con lo que llamamos Industria 4.0. ¡Gracias!